Autoridades del Ayuntamiento de Solidaridad reunidas en el patio central del antiguo Palacio Municipal encabezaron la conmemoración del 168 aniversario de la primera entonación del Himno Nacional Mexicano, que junto con la bandera y el escudo es uno de los tres símbolos patrios de nuestro país. La presidenta municipal, Laura Beristain Averrete, dio un mensaje para remomerar el Himno Nacional, cuyas estrofas y estribillos fueron compuestos por el poeta potosino Francisco González Bocanegra y musicalizados por Jaime Nuno, que fue entonado por primera vez en 1854. Detrás de las vivas notas marciales de nuestro himno nacional, hay una magna historia de revoluciones, valentía y sacrificio de millones de personas. Cada vez que entomamos sus palpitantes estrofas, nuestra mente vuela al pasado, evoca aquellos días que a sangre y fuego se sentaron las bases de la República Mexicana. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva solidaridad! ¡Viva! Muchas gracias. En su mensaje, la Edil Solidarense subrayó que durante la administración se han efectuado acciones para impulsar los valores cívicos entre la comunidad, además de recordar los hechos históricos que marcaron el rumbo del país, que forman parte del legado y orgullo de ser mexicanos, pese a las condiciones sanitarias que vive hoy en día todo el mundo. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.